de los sospechosos tengo tengo ¿cuántos? uno dos tres un grupo como cinco yo necesito un poco sanación yo más que en serio es la única persona el único que sabe cómo estoy que la vieron cruzar la calle que habría estado en todo momento con un amigo que tuvo actividades extrañas antes de desaparecer o que incluso habría hecho ingreso acompañada a esta bodega de calle yaima en la comuna de conchalí la demandada dicen que hace un poco más de un año fernanda tuvo problemas bastante complicados con una mujer que vivía en el barrio un enredo en que se habría originado por temas netamente amorosos esta mujer habría llegado un día cualquiera a las cinco de la mañana a la casa de fernanda pero no para pedirle un favor sino que para tirarle piedras esta sería una de las primeras sospechosas pero no la única el bodeguero este hombre ha estado en la cresta de la ola ya que todo indicaría que sabía información crucial sobre fernanda para refrescarle un poco la memoria a usted se supone que el dueño de la cuestionada bodega ubicada en calle yaima habría dejado un joven a cargo de esta vivienda sino que también se cuestiona a el viajero porque dicen que el bodeguero habría tenido un par de amigos o mejor dicho gente conocida con la que solía reunirse al interior de la bodega bastante hasta ahora se supone que uno de ellos estaría lejos de santiago ya que habría viajado al sur para desvincularse por completo este mediático caso lo que no se sabe es que si el viajero realmente pertenece al círculo de fernanda o de luis el pestañas pero señora algo que también llamó profundamente la atención en su momento es el amigo que acompañó a fernanda realizar diferentes trámites quizás algo le había ocurrido señora más recientes lo que ha generado más alerta con esta sospechosa la embarazada la situación que fue revelada hace pocos días atrás esto luego de que un familiar cercano a paola correa nos comentará que el viernes pasado se había reunido el abogado de la familia pedro díaz junto a una de las amigas de fernanda maciel todo porque el mismo luis peterson mencionó que él tenía en la mira a cinco personas por ahora no queda más que esperar que la investigación siga su curso correctamente para así poder algún día encontrar o mejor dicho saber y conocer qué es lo que pasó realmente con esta dulce joven llamada fernanda maciel correa